Amigos, amigas, aquí estamos en Cocina Familiar con Javier Romero para presentaros una nueva receta. Hoy os voy a hacer una rica quiche de jamón serrano con queso manchego para disfrutar como locos. Es un plato muy sencillo, pero aún así hay mucha gente que no lo sabe hacer. Bueno, platos que vienen de la cocina francesa y que nos vamos a aprovechar de ellos todo lo que podamos. Cocina francesa sí, pero jamón de España y queso de España, ojito, para darle sabor. Apuntad bien los ingredientes y a lo pronto empezamos a cocinar. Amigos, amigas, quiero pediros un favorcito. Trabajamos mucho para que podáis ver todas las recetas lo mejor editadas posibles y solo os pido a cambio que me dejéis algún comentario, que le deis al me gusta si os gusta o al no me gusta si no os gusta, porque yo tengo una cosa muy clara. Tengo que saber qué es lo que piensas. Déjame comentarios y dame tu opinión. Ahora vamos a darle un poquito forma de esta formita rizada que tiene el borde exterior, pues para que luego no salga así, que es que sale muy bonito. Siempre procurando bajar hasta abajo, que ya veis que nos sobra de esta masa, de esta masa que es la comprada, evidentemente, no me molesto ni en hacerla en casa yo, porque la verdad es que viene bastante bien y solamente tenemos que adaptarla a nuestro molde, sin más. Eso es todo lo que tenemos que hacer. En este caso es redondo, pues venga. Ahí, perfecto. Y ahora le voy a poner los garbanzos y demás. Voy a buscar un papelito de horno y se lo ponemos. Primero le vamos a quitar esto, el borde exterior. Con el mismo dedo le damos así en el borde hacia afuera y, como veis, se va rompiendo la masa. Si vemos que en algún sitio como este está un poco, que no estaba bien puesto ahí, pues lo terminamos de poner bien y ya está. Oye, que esto no es complicado. No hay que hacer un cursillo en la NASA especial para hacer este tipo de cosas. En casa hay que hacer las cosas prácticas. ¿Veis? Ya está. Bueno, pues ahora voy a coger un papelito para ponerle aquí y ponerle los garbanzos y lo hornearé durante 15 minutos. ¡Calla! ¡Calla! ¡No para de pitar! Bueno, vamos a ver. Esto lo tenemos ya. Lo sacamos. Dejo que se me enfríe ahí un poquito. Y mientras, como podéis ver, ya he picado el jamón. Ahora voy a picar un poquito de queso, lo que crea yo conveniente que voy a echar. Bueno, esto viene cortado así, pero se ve que el corte no llega hasta el final. Bueno, pues voy a, no sé, yo creo que lo voy a meter por lo menos hasta aquí. Todos estos trocitos. Porque esto tiene que saber a quesito y a jamoncito. ¿Eh? Ahora limpio estos bordes y lo corto así en taquitos. Que esto luego se nos va a deshacer en el horno cuando esté la quiche haciéndose. O sea que son un poquito más duros, pues ya está. Bueno, pues ahora dejo que se enfríe y montamos la quiche rápidamente, ¿vale? Bien puestito. Que haya un poco de todo por todas partes. Y ahora vamos a batir los huevos. A esto no hace falta ponerle sal porque ya tiene sal tanto el queso como el jamón, ¿eh? Entonces no hace falta para nada ponerle sal. El horno lo sigo manteniendo a 180 grados porque, vamos, esto ahora mismo le vamos a dar. Voy a cogerme un papelito porque esto siempre escurre y manchamos. Así ya no se mancha. ¡Quita mosca! Esto es lo que tiene el verano, que llegan las moscas y no hay manera y siempre se te cuela alguna. ¿Sabéis lo de la mosca de la tele, no? Pues eso, esa maldición tenemos. A ver, este trozo es muy bien. Pero esto ya sabéis que muchas veces sí. Está perfecto. ¡Perfecto! ¡Hola, hola, mon dieu! Mira, si no se me hubiera bajado esto hacia abajo, estaría en su punto más que perfecto. A ver, que esto no quema como para no poder cogerlo con la mano. Lo metemos al horno y ahora tenemos que dejar que se haga. La tenemos lista, ¿eh? Lista ya para degustar. Mirad. Esto ahora, en que se enfríe dos, tres minutitos, porque esto ya está cuajado, se va a bajar un poquito y la podremos comer, porque esto está ahora súper caliente. Ya os enseñaré luego el corte que tiene, ¿vale? Mientras, me despido porque esto, mientras que lo preparo, le saco las fotos tal y cual, se me enfríe y me lo quiero comer ya. ¡Hasta siempre, amigos! Si os gustan mis vídeos, os voy a decir qué podéis hacer para ayudarme a difundirlos. Podéis darle el like, podéis hacer comentarios, cuanto más mejor y, sobre todo, sobre todo, suscribiros al canal, que podéis hacerlo a través de un botoncito que os sale aquí. Me pincháis en la nariz y seguid los pasos. Os espero.